Bueno, pues eso, además sabemos perfectamente que observan, sabemos que aprenden y sabemos que juegan. De hecho, imagino que también lo sabréis, pero bueno, si no, hay un dato súper curioso que me fascina de las gallinas. Yo os tengo que decir, bueno, mi proceso hacia el veganismo, yo creo que como muchos de nosotros, es pasar por ser ovo lácteo, ¿no? Entonces mi caso no fue por ovo lácteo porque la leche no la tomé nunca, entonces fui ovo al caso. El caso de las gallinas me costaba un poco entenderlo, entonces me tuve como que informar un poquito de más al respecto. Pues en esa información descubrí que las gallinas, bueno, están jerárquicamente organizadas y que tienen una cosa que es bestial, aparte que tienen una forma de comunicación muchísimo más elevada de la que nosotros podemos entender y como somos seres humanos superiores, pues lo que nosotros no podemos entender no existe. Pues resulta que las gallinas, si tú le enseñas lo que avisas a la gallina, que es como digamos la jefa, no me acuerdo ahora el nombre, disculparme, pero bueno, es la que todas las gallinas le hacen caso. Y a esa gallina la apartas y le enseñas el recorrido a la comida, por difícil que sea, por complicado que sea, por largo que sea ese recorrido, cuando vuelve, se lo enseñan las otras gallinas y las otras gallinas saben ir. O sea, es bestial, porque a mí, yo salgo ahora por aquí, me decís, pues tienes que torcer a la derecha, después a la izquierda, después yo no llego, o sea, no he llegado al chino, o sea, si me voy más lejos, pues no llego, no llego, pero a la gallina sí, o sea, bestial, en fin, perdonad, sigue. Pues eso, ah, se ayudan, obviamente. Este caso imagino que también lo conocéis, también salió en las noticias, esto pasó en un, bueno, son unas vías de tren y el, este mono que veis aquí se ha electrocutado, ¿vale? Se electrocutó, cayó, el resto de, el resto de sus compañeros le vieron, y empezaron a venir todos como, pues corriendo para intentar socorrerle. Si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, es bestial, como le ayudan a sacarle de allí. Y lo que es más triste es ver toda la gente grabando y que nadie salta a ayudar al mono, ¿vale? Pero ellos sí, estaban todos ahí poniendo en riesgo su vida, siendo conscientes, porque además eran muy conscientes del riesgo que corrían porque pasan trenes cada dos por tres, que se ven también muy bien en el vídeo. Son muy conscientes del peligro, pero es que su compañero está ahí, pero todos los humanos grabando, mira, qué guay, están ahí salvando al monito, ¿vale? O sea, demuestran muchísimo más como le llamamos humanidad que nosotros mismos, ¿no? Y otro caso de ayuda, que también seguro que este lo habéis visto y es, vamos, en fin, es este perro que ve que se está muriendo el pez. Y al verle, primero lo intenta reanimar, después entiende que es que el pez no puede respirar porque no tiene agua y empieza a echarle agua y a intentarle llevar a un sitio donde haya agua, sin comentarios. Porque el vídeo lo están grabando gente que está viendo que está sufriendo, el que es su perro, que su perro, bueno, yo entiendo que al pez, bueno, entiendo que para ellos el pez no tienen que tener esa empatía o lo que sea, pero es su perro y su perro está sufriendo mucho porque lo pasa muy mal, pero tampoco hacen nada, lo graban y ¡ay! Mira qué mono que intenta rescatar al pez, pues no. Pues eso, se relacionan, tenemos conceptos de animales, estaba el toro, que lo tenemos, pues eso, como un animal que es muy violento, que como veis además el chico, curiosidad, va con un jersey rojo, no le ataca, no pasa nada. Y bueno, y arriba pues tenemos a una cabritilla, que pues eso, que se relacionan exactamente igual que lo podría hacer un perro o un gato, solo hay que darles ese cariño y hay que conseguir quitarles lo que han tenido. Obviamente si tienes a cualquiera desde cachorro es fácil, pero si han vivido viendo al humano como por encima, por decirlo de un modo, y con el maltrato y con todas las cosas, pues obviamente no te tienen el mismo cariño que te puedan tener. Pero que eso pasa igual que con los perros y los gatos que encontramos por la calle, ¿no? Que a veces pues cuesta un poco más socializarlos, pero bueno, se hace, no hay problema. Aquí vemos pues eso, que la relación entre especies también son mitos. Ahí tenemos, fijaros en esta, perro, gato, cobaya, el ratoncito, o ahí que tenemos pollo, gallina y conejo, o sea, y no hay problema. Y si lo podéis ver, mil tipos de relación que se dan mucho en santuarios donde están todos libres y se relacionan abiertamente sin ningún problema. Bueno, está el cerdo con el gato y el perro también. Fantástico. Lo que os decía, ¿no? Pues es que no hay distinción. No hay distinción entre los perros y los gatos. Acabamos de ver que todas las cosas que podemos decir, ¿no? Que son más cariñosos, que son más inteligentes, que son más sociables, que tienen más comportamientos, pues no, pues tienen los mismos. Lo que pasa es que obviamente, pues cada, igual que cada persona es distinta, pues cada especie tiene sus matices, pero en el fondo somos todos iguales. Y entonces llegamos al elemento del santuario. El santuario es, pues eso, poder dar no solo a los perros y a los gatos, es ampliar la posibilidad a todos esos animales, sobre todo los animales de granja. ¿Por qué? Porque requieren unos cuidados especiales, pero no porque los requieran en sí, sino por los obvios. Espacio, más especialización, etc. Pero vamos, que no... Entonces, lo que se hace allí, en el santuario realmente, el santuario no se convierte en una granja. El santuario no se convierte en un refugio para que se puedan adoptar. Lo que hace un santuario es darles ese hogar que no han tenido antes, es un hogar donde puedan terminar su vida felices, donde se desvió por ellos, igual que haría cualquier hogar con un perro o un gato que hemos adoptado, pues eso, darle esa oportunidad de lo que tengan. Los objetivos principales que tienen los santuarios se dividen básicamente en dos. Uno es el que os estaba contando ahora, que viene de los rescates, que es el rescate y la vida plena, porque claro, tenemos que tener presente que no es lo mismo un perro que te lo encuentras generalmente abandonado o un gato que nace en la calle, etc. No, estamos hablando de animales que generalmente vienen de la industria ganadera, de la explotación o de investigación. Entonces, se tienen que rescatar de eso. No estamos hablando de rescate, de me pongo el pasamontañas, entro y lo robo. No. Pero bueno, estamos hablando de quitarles de ahí, de que generalmente son animales que no les sirven y les tirarían a la basura. Además, así. Y la otra gran parte del santuario que es súper importante y parece que no la vemos, cuando nosotros vemos los santuarios habitualmente no somos conscientes de ella, no la vemos, es lo que un santuario implica la difusión y la concienciación. ¿Por qué? Porque no podemos salvar a todos los animales, por más que lo quisiéramos, eso es obvio. No cabrían, pero además no tendría ningún sentido porque se seguirían y se seguirían, voy a decirlo, creando, porque se hacen aposta, más animales. Como eso no sería viable, no sería sostenible y no podemos aspirar a salvarlos a todos, realmente lo que es importante del santuario es salvar a los que se puedan, atenderles, darles toda esa vida, pero que esos animales nos sirvan para difundir y para concienciar. ¿Por qué? Porque es, entre comillas, más fácil el poder mostrar esos animales, el poder enseñar, explicar a la gente y abrir esos ojos, que es lo que realmente nos interesa. Lo que realmente queremos es que se salven todos, no nos sirve con salvamos a este y a esta ya como ya la tenemos, pues nos cerramos a los ojos al resto, ¿no? Porque, no, es que sigue habiendo muchísimos que nos siguen partiendo el corazón, pero que, pues no, en ese momento no podemos. Entonces, bueno, es un poco lo que os estaba diciendo, lo de los rescates. Rescatar animales es algo muy importante en un santuario, entre otras cosas porque para eso estamos. Pero siempre se tienen que rescatar dentro de las posibilidades del propio santuario. ¿Por qué? Porque lo que no estaría bien sería que nosotros cogiésemos ahora a todos los animales sabidos y por haber, por más que las necesidades lo necesiten, vamos, que se necesite, porque nosotros estamos poniendo en riesgo a los que ya tenemos. Claro, al no poder atender, pues es que son muchísimos gastos los que te supone un animal. Gastos veterinarios, gastos de comida, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que tener muy presente que se desrescate dentro de sus posibilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque todos queremos rescatarlos a todos. Perdonad, es que Adriana se está riendo porque sabe que ella quiere rescatarlos a todos y ya lo sabe, ya lo hemos hablado.